Mi rol ha sido supervisar las viviendas de emergencia y revisar que todo esté bien y en correcto funcionamiento, sobre todo el tema de las filtraciones sobre la lluvia, la resistencia de las casas, eso, pensando en que son hechas de madera y la madera sobre todo se expande y tiene varias variaciones en cuanto a la humedad. Es como una bonita actividad porque a nosotros nos ayuda para aprender cosas de nuestra carrera y también para poder ayudar a la gente que pueda tener las casas en condiciones estables. Uno en terreno vive otras cosas que no es lo mismo que verlo en lo lejos, en la tele, no sé. Vivirlo es diferente. Ayudar, aportar para ayudar a la gente más que nada en lo que necesite es súper lindo. Me parece muy buena idea y experiencia también porque nos hace ver más el tema de las construcciones de la vivienda, todas las cosas que tienen que ir bien instaladas. La verdad es que participar de esta actividad igual es bonito pensando en que en parte intentamos ayudar a la gente y avisar de todas las fallas que tienen sus casas pensando en que la idea es que las viviendas sean dignas y de calidad.